Música Yo te llevo, muy dentro de mi, la locura, que hoy viví por ti, aun se alberga, en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando, con tu amor, con tu amor, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo, con mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no sufrí, o adorar tu amor, aunque te ofendí. Te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando, con tu amor, con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando, con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado, te amo. Yo te llevo, yo te llevo, muy dentro de mi, y si tu me llevas, muy dentro de ti, los dos sufrimos, y no hay decepción, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando, con tu amor, con tu amor. Mi amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero. Necesitamos darle tiempo al tiempo, porque no quiero que empecemos mal. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. La vida es madurez, y nos falta poco, pa' contestar, las maravillas de la vida. De Iztapalapa, para el mundo, con amor, los ángeles azules Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro, y me miras amor, te pregunto en que piensas, y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada, en un tiempo sin tiempo, y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que no sé si le entregaré mi amor, hacia ti Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Como no acordarme de ti, de que manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás, sin nada respirar, estás ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Si te clavaste, aquí en mi corazón, y de amor, has llenado mi alma Y tu sangre, corre por mis venas Y mi sangre, me hace estremecer Y contigo Música Amor, 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 ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás, y en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola estás, besando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás, y en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás, besando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? 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 No, 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 no. Gracias.